El nuevo acento que nos dio el nuevo integrante de la banda al cual estoy muy orgulloso de tener acá Nachito El primer show Para marcar el acento Para marcar el acento que trajo Porque siempre uno que trae de nuevo trae el acento Acá le va este tema Va el Un cabrón muy copado Muy copado La primera vez, dale va Hoy voy a bailar A la nave del olvido Olvido mi gotera Y mi ración criminal Perfumes baratos Ambientes Picados Discos rayados Ya quiero despegar Hoy voy a bailar A la nave del olvido Hoy voy a bailar Hoy voy a bailar En la nave del olvido Y mi ración de la nave del olvido Y mi ración de la nave del olvido Es una tienda de estación La tierra, y la luz, y quien se ha apostado, sobre los negros. Un negros de paz.